Teen Angel Teen Angel Teen Angel Siempre voy detrás del viento, siempre me gusta sentir La llovizna en el tejado donde me quedo a dormir Me gusta la vida, yo vivo por la vida Viviendo solo como me gusta vivir Soy un trotamundo porque no pude encontrar La razón para quedarme mucho tiempo en un lugar No me gusta cuando quieren manejar mi voluntad No hago nada que no quiera y hago todo si me va Yo voy por la vida, yo voy por la vida Viviendo solo como me gusta vivir Yo voy por la vida, yo voy por la vida Viviendo solo como me gusta vivir Yo voy por la vida, yo voy por la vida Viviendo solo como me gusta vivir Yo voy por la vida, yo voy por la vida Viviendo solo como me gusta vivir Viviendo solo como me gusta vivir